¡Sol! 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 ¡Vaya libre! ¡Anda, escuchalo! ¡Escúchalo! ¡Que buena gocha! ¡Vaya, vaya! ¡Tienen que llegar! ¡Tienen que llegar! ¡Tienen que llegar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Atrá! ¡Nifanta! ¡Sol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sol! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Dos hombres al tiro de esquina no lo referencian bien, le permiten el centro y el primer remate de Vegas que se queda en la defensa y posteriormente aparece el otro zaguero central. En el caso de Chéverría que no perdona a dos zagueros centrales que van bien a la pelota quieta y en esta oportunidad marcaron la diferencia para el Conjunto Austral. Tanto que hay que notárselo a Hugo Tocale Trabajo de semana del técnico argentino al servicio del equipo chileno Fue Cabral a recibir la pelota en el primer palo Se adelantó, jugaron en laboratorio al segundo sector Vino el remate y apareció luego como pescador El jugador Rodrigo Echeverría para marcar el 1 por 0 Ojo que viene Venezuela, se ha desprendido por la parte derecha El balón le queda para que venga Burillo, impactó Burillo El esférico que quedó sobrando libre en el área para que venga rápidamente Ponce, 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 enganchó, vino Echeverría La edición por lo menos sobre 3 o 4 Para esta finalización de la primera parte, el balón lo va recuperando Venezuela La combinan sobre la parte derecha, por allí hacen el toque para que venga saliendo Vargas Jugador con el número 13, Vargas hace una buena entrega Libre en la zona de Guillén, levantando la mirada a Guillén Y descargando un poco más arriba, por allí se asociaron para que vaya picando Burillo La pelota es buena de Venezuela, ataca entre Burillo Me daba la impresión de que lo empujaban un poco El jugador Cabral se salvó Venezuela En esta se equivocó el zaguero central en el cabezazo hacia el centro Cuando los cánones de fútbol tienen que decir que tiene que rechazar sobre los costados Y por allí ganó el rebote rápidamente Chile, eso es lo que le faltó Fortuna en el remate final Otra vez al espacio vacío, Sabarino Fica Sabarino, hace el individual, echa la pelota adelantadita, lo marca Vega Fica Sabarino, hace el equality del 2021, yinvestigado natural Fica Sabarino Fica Sabarino, hace el partido para su demanda �